De hecho, este templo tiene un montón de mecánicas que no me gustaban nada. Vos que dos aumentas. Ahora sí que oficialmente me he hija de... Por lo menos la puedo ver ahora. Oye, sin tocar. Sin tocar. Sin tocar. De verdad. Falta de respeto por el espacio personal de cada uno. No me inquietes. Vale ya. La mano... Voy a... La mano ha vuelto. No, o sea, las oscuras. Seguro que la mano está encima mío ya. Mirada, si es que no falla. Uy, que no me metas mano. Vale ya. Este templo me va a encantar. Soy totalmente fan ya. Oye, ¿te puedes morir? Gracias. Bichos eléctricos... Por qué blanco, ¿no? A ver, podría haber entrado por esta puerta todo el rato y no lo he hecho. Vamos para allá. Vaya mierda de... De pared de fuego. La brújula. Bien. Así podré ver muchos cofres a los cuales no podré llegar porque... El puzzle será demasiado complicado para mí. Interesante. Se convierten en esqueletos cuando les da el fuego a las momias. Bien pensado. Pero no he avanzado nada. Hay un cofre al cual no puedo llegar todavía por ahí. No tengo llave. La mano ha vuelto. La mano lo que pasa es que ahora se le ve muy descarado muy rápido. Aunque toca mucho a la moral no ver a la mano, pero bueno. No tengo ninguna llave. Tiene que haber alguna por aquí ya sin duda. Me pregunto. Si les prendo fuego yo también se vuelven esqueletos. Mira. Esa sombra no me gusta. Creo que la mano no se le va a ver siempre encima mío. Creo que en las primeras salas a lo mejor me lo ponían para que me diera cuenta. Hostia. Menos recibimiento. Pero ya hay... Ah no. Sí que veo la mano. Sí que la veo. Cuando estoy en las paredes metí o no. Pero bueno. Cuando estoy en las paredes no me tiene que poder coger. Salvo que no aparezca una mano dibujada encima mío. Lo cual sería interesante y a la por una putada. Toma por culo la mano. Me acabo de salir del templo. Es este templo. Hay varias zonas. Está dividido en varias zonas. Eso va a ser igual. Hay muchas abejas por aquí. Y recuerdo que las abejas le afectaban al jefe. Pero la verdad prefiero un hada que no la abeja. Al jefe final del templo le afectaban tener abejas. Las abejas le atacaban. Cuidado que se va el tren. No puedo meterme en la pared para nada. Vale. A ver. Aquí no hay espacio para los dos. No sé si te has dado cuenta. Estúpida mano. Si spameo por lo menos puedo. No me coge. No. 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 Pero por ahora el templo este está siendo bastante sencillo. Ir pa'lante. Y no han metido enemigos de los que te hacen rebotar. Así que ya en principio por ahora está siendo mejor que el templo del bosque de los ambientos del linto de paz. Pero ya meterán alguna tontería. La mano la verdad es que la han hecho mucho más fácil de enfrentarse a ella. Porque se le ve venir y parece que además pega una hostia. Parece que no viene a cogerme y por qué. Se me ha ocurrido que es una buena idea. Spamea más rápido. Es la respuesta. Tengo una llave. Pero tengo varios sitios que necesitaban llave para entrar. Pero por ahora supongo que iré por aquí. Y esto es otra salida más. No sé cómo de enrevesado lo acabarán haciendo. Porque había que salir realmente solamente dos veces. Creo que en el del linto de paz. Y aquí ya he tenido que salir dos veces. Creo que tendría que moverme más entre arriba y abajo. En este juego. Y no voy a entrar por el primer agujero evidente. Porque seguro que va a haber otro agujero por aquí adelante. Como por ejemplo aquí. Voy a tirarme por el agujero escondido. Pero ahí puede haber algo también. De hecho voy a tirarme por aquí. Voy a tirarme primero porque creo que es el... Que no me tengo que tirar para progresar. Porque puede haber algo escondido. Como por ejemplo esto. Lo cual tampoco ha sido gran cosa. Pero bueno. Solo tengo que recorrerme un par de habitaciones. Estúpido murciélago, ojo. Habrá un paso... Que por aquí no es. Pero más o menos tengo ya entendido cómo funciona esto. No parece tan grande el templo este. La impresión que me está dando. Por aquí es por donde tenía que venir. Como era bastante evidente. Solamente hay dos pisos. Wow, no puede ser muy grande. Estúpida mano. Mira, está más cerca a mí. O casi le podría dar ya. Joder. Había salas en las que no aparecía la mano. Eso tampoco estaba de más. Y quiero hacer un experimento. ¿La mano puede destruir esto? Solamente porque sí. Sí que puede. Gracias, mano. Ahora sí. Tuviera que pegarle a lo mejor dos centenares de veces a los enemigos en lugar de tres. Tardábamos un poco menos en matar a la mongas. No puede pegarme a través de la verja. Pues que me abra la mano. Yo paso de cambiar las bombas. No me merece la pena. Mano, ábreme. Hazme de favor. Muchas gracias. ¿Ves qué bien? Si somos todos amigos. Nos llevamos perfectamente bien. Matar a las momias es un por saco. Ya es pequeña. Perfecto. Y esto me sirve para esta puerta. Esto tiene pinta de trampa, que no te lo puedes tú de creer. Oh. Interesante. Y he llegado ya al sótano 2. Pues el templo este yo creo que va a ser rápido. Si es que nada más que no me pongan la mecánica de la oscuridad ya... Oh no, míralos. Tenían que volver a alguien. Tenían que volver por lo menos los pequeñines. Yo estaba súper contento sin ellos. No me hacían falta absolutamente nada. ¿Puedo vivir sin ningún tipo de complicación? Sin los... Sin los bichos estos... ¿Cómo se llamaba el bicho hamburguesa este del templo? A tu casa. Uh. Varios botones. Vale. Tengo que mover las estatuas. Las he hecho más tridimensionales las estatuas ahora. A ver. ¿Dónde las tengo que poner? Aquí me aparece una pared. Aquí me aparece otra pared. No lo entiendo. Solo puedo poner dos cada vez. O sea que tengo que poner la primera, que va a ser esta. Y la segunda... Vale, vale. Lo entiendo. Sé lo que tengo que hacer. Sé lo que me está pidiendo el templo. Necesito conectar las paredes. Yo creo. Y estos vuelven al cabo del tiempo, lo cual no es ideal. Y esto está conectado con el culo. ¿Tendría que formar una pared entera? No. Pero necesito algo a lo que pueda... En lo que pueda meterme. ¿Hay alguna pared más baja? No. No estoy entendiendo el puzzle este, pero me voy a meter en la pared y voy a golismear. Bien, eso ha sido totalmente inútil. No. Me pica la curiosidad. Quiero saber para qué quiero hacer eso. Porque si estoy arriba, el caso es que quiero conectar una mitad con la otra. Vale, entonces en realidad da igual cuál de las dos coloque. Siempre que sean del mismo lado. Y la única forma de hacerlo... Es... Así. Casi. Ya sé cuál tengo que hacer, pero voy a deshacerme de la mano. Lo tengo. Así. Necesito conectar las dos mitades. Para poder llegar a esa palanca, eventualmente. Y voy a tener que hacerlo desde aquí directamente. Así que, mano, inténtalo, pero ahora vas a fracasar. Ajá, vale. O sea, que por lo menos no me he saltado esto. Pero quiero ver qué hay arriba. Porque por estas escaleras no he venido. He venido por otras distintas. A lo mejor aún hay algo más por aquí. ¿He venido por aquí? No recordaba haber entrado por esta habitación. Pensaba que había venido desde otra todo este tiempo. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Esto se mueve? La mano rompe las... Ah, puedo hacer que le dé al botón la mano. Claro. No lo estoy teniendo en cuenta. Tengo que utilizar la mano como mecánica. Esto sí que es demasiado nuevo. No comprendo. Todas las novedades son automáticamente malas. Si es que no entienden. Vale. Y ahora me puedo meter por ahí, por la pared. O sea, que tengo que volver. Por eso la mano vuelve. Espérate un momento. ¿Pero para qué me sirve volver por ahí? No he visto nada secreto. Lo cual no quiere decir que no exista. Vamos a probar. Si yo me metiera tridimensionalmente por aquí, ¿qué ocurriría? Necesito más fuste. Voy a probar a ir por aquí y ya me lo preguntaré eventualmente. Derroto a todos los enemigos, ¿verdad? Ay, mierda. Había algunos arriba. Creo que esto no va a ser la mejor idea. No, no vale para nada. Las antorchas están de adorno. Mano, derrota a todos mis enemigos. Yo voy a seguir bebiendo a lo mío. Mano, cumple mi voluntad. Gracias. Ahora este. Tenía que haber venido para acá al principio. Aunque esto no parece que hayan salido de una jaula. Utilizar la mano como mecánica. Qué cosa más rara. Muchas gracias, mano. Y si me das la rupia, no pasa nada tampoco. Esta es la sala intermedia. Pero no hay mucho más templo. No que llovea porque va a continuar por fuera. Va a continuar entrando por una puerta distinta. Claro, estúpido. Templo de dos amentas. Bosque de dos amentas. ¿Qué más da? Ahí va. Quiera, tranquilidad. Vale, estoy debajo. Vete muchos efectos tridimensionales en este juego y como no tengo el 3D activado, la verdad. Han forzado mucho el juego este para que actives el 3D. Y a veces despista no tener el 3D activado. Son ya las 9 por cierto, pero lo vamos a alargar un poco más porque hemos empezado más tarde también. Y el templo este evidentemente no lo voy a dejar a medio. Tampoco creo que me falte tanto, tanto realmente. Por mucho que seguramente sí que haya más zonas que las que yo creo. Si no me lo estoy inventando, que a lo mejor me lo estoy inventando. A lo mejor lo que veo es lo que hay. Porque aquí tengo una puerta del jefe súper interesantísima. Y esta sala está un poco vacía, ¿no? Oh no, dos momias. ¿Qué hacer? No, estoy totalmente indefenso. Wow. Que sea lo más inútil. Vale. Estúpido saurón, deja de vigilar todos mis movimientos. ¿Por qué estás aquí? Eso es algo. Y tengo que hacer algo con eso, pero no se me ocurre el qué. Y es una nueva mecánica. Vale, esta es la última sala. Y aquí hay barrotes que apenas he podido ver. ¿Qué son los ojos estos? Porque van a ser la mecánica que voy a tener que descubrir. Tengo que llevar los ojos a sus ser. ¡Ah, hijo de...! Que no me metas mano, te he dicho. Menos mal que he activado el viaje rápido hace nada. Me acogió una vez. Bueno. Tampoco es pa' tanto. Podría ser peor. No me ha quitado vida cuando me ha cogido, por cierto. Es interesante. A ver, como si no hubiera pasado nada. Tengo que coger los ojos que había por ahí, entonces... Y ponerlos en sus ranuras, en las pupilas. Pero solo tengo uno. A ver, aquí hay huecos que parecen algo. El sitio desde el que lanzarlo, entiendo. ¡Oh! Pues solo hacía falta uno. ¿Era una elección de izquierda o derecha? No. Me falta bajar el escalón. Vale, es buscar... O voy a tener que llevar un ojo desde el culo del mundo, ¿verdad? Mientras la mano me está dando por... Por el ídolo. No sé pa' qué me espero. Otro cofre grande. Hay dos cofres ahora, de 50. Vale, la mano está temporalmente fuera de combate. Vamos a darnos prisa. ¿De verdad es necesario que tengan 72.000 de vida? Las manos. Hay muchos agujeros, lo cual quiere decir que va a haber zonas por arriba en el bosque por las que ir. ¡Efectivamente! Necesito echar un vistazo. ¿Qué agujero me sirve para algo? Ninguno. No caigo encima de nada en ningún agujero. Están los dos... Los dos agujeros que veo a simple vista son una trampa. El más cercano me deja al lado de un cofre, pero no me va a servir de nada. Pero voy a tener que hacer caída libre. Rupias, ¿por qué no? Y este es el primer agujero. Y este es el segundo agujero. Y puede que hay algún agujero del cual no hemos hablado todavía, que va a ser este. Pues no había visto este haz de luz. Menos mal que por lo menos he distinguido los dos. Para eso están las plataformas de arriba, ¿no? Para protegerse de la mano. Sino para poder caminar. ¿Qué es esto que me tiro a lo loco? Cofre grande. Mineral maestro. Esto es interesante. Podré mejorar la espada, tal vez. Me interesa la que te den mano. Podría mejorar la espada. Por aquí no es. ¿Puedo siquiera bordear el cofre? Porque creo que aquí se acaba mi aventura. No, sí que puedo. Pues es un poco precario. Lo han puesto ahí un poco... Que no se ve bien. Esto ha sido un poco jugado a un golpe bajo. Pero no me sirve de nada. ¿Qué he conseguido? He conseguido un mineral maestro. Pero para qué demonios me he tirado yo por aquí arriba. En realidad. No tengo ninguna llave. No he conseguido el ojo. Pero no he conseguido el ojo porque soy gilipollas. Podría haber tirado el ojo para abajo lo primero. Ah, que sí. Y la forma de venir era esta. Tendré que guiarlo el ojo andando en plan súper lento. Vale. Sí, sí que puedo. Sí que puedo. Poco a poco. Y ahora esto también me sirve para protegerme realmente. Y ya que estoy aún... Si me libro dos enemigos, tardo menos. Pero cuando la mano venga por mí... Tendré que soltarlo. Vale, y aquí estoy totalmente vendido. En esta zona las voy a pasar putas. Menos mal que me he librado de la mano. Si no, aquí seguramente esta zona sería peliaguda. Vale, vamos, Link. Poco a poco, sin prisa. Cuidado con la serpiente calavera. Míralo. Antes lo digo. Vete fuera. Ya era mes. Todo para conseguir la llave grande. Pues entonces... El templo se ha acabado ya prácticamente. Tengo que volver para atrás. Salvo que no me den infarto de miocardio subiendo las escaleras. Creo que estamos listos. O bajándolas incluso. Pero... Pero esto... No queda. Yo no veo... ¿Cómo lo van a alargar más? El templo este está hecho. Bueno, falta el jefe. Pero vamos, que... Que... Uf... El templo este era más complicado en el Indu de Paz. Las cosas como son. Estaba pensando yo aquí que iba a ser... No. Hostia, es una mano mecánica. ¿Puedes mejorarme de alguna...? Ah, tiene un ojo dentro. No puede ser de otra forma. Vale, no me esperaba eso. Me ha pillado de sorpresa. ¿Puedes pegarle un manotazo? Vas a... Vale, vale. Lo entiendo. Pues no. Muy difícil. Pega un manotazo al... Un momento. Es más, no pegues un manotazo a los... Agujeros. Ojo, que excepción. Tiene que tener otra fase. Hay muchos agujeros en el suelo. Va a tener que pegarle un manotazo al suelo y se va a hacer más complicado. Todos los jefes ahora tienen fases, macho. Manotazo al suelo y rompe baltosas. Manotazo al suelo. Qué desgraciado. Lo peor es que me lo estaba imaginando. Pero aún así, no es muy complicado tampoco. Siempre puedo moverme a través de la propia pared. Es más, que me impide hacerlo. Pega manotazos. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Va a ser... Ay, mierda. Que pega cuatro. No vale pegar cuatro veces. ¿Dónde se ha visto que las rondas sean de cuatro y no de tres? ¿Cinco? Madre mía. Te voy a denunciar al sindicato. ¿Dónde se ha visto que pegues más de tres manotazos? Las fases de toda la vida de los jefes son hacer tres veces lo mismo y luego cambiar. Pero no vale hacerlo siete veces. ¿Qué clase de número es siete? Ni siquiera es un número redondo. Veste por ahí. Voy a coger el corazón. Son dos fases de tres, yo creo. Mereció la pena. Estoy gastando aquí magia tontamente. No puedo quedarme... Por lo menos no puedo quedarme todo el tiempo dentro de la pared. Pero no le puede quedar mucho al jefe este. Dijo según se volvía rojo y probablemente más violento. Seguramente solamente significa que le queda poca vida. Voy aquí a mi rollo por la pared. Que es lo peor que puede pasar. No vale. Eso sí que no vale. Menudo respawn. ¿Vas a pegar el puñetazo ya o no? Está en rojo, tiene que tener más fases. Yo le he dado a meterme en la pared, pero esto ha pasado de mí. Por fin, el puño de la muerte. Gracias a Dios. Muérete ya, muérete ya. No seas malo. Venga, tío. El templo este es ya el templo de la mano. Ya como si no existiera ninguna otra mecánica. Pues ahora sí que me ha dejado el terno del juego un poco más estropeado. Un poco o bastante. Tiene más rango del que parece. Hacedmela como doblar. Tranquilo, fiera. Si te estás excitando. Te vas a sentar mal al corazón. Bien. Pues eso es todo. O sea... No era para tanto el templo. Joder, me va a costar más ir a coger el corazón y encontrar el camino que otra cosa. Perfecto. ¿Consigiré suicidarme antes de llegar al corazón? Afortunadamente no. Pero ha faltado poco. Has conseguido un contenedor de corazón. Ahora eres ligeramente más guay y tienes más salud. Y vamos a tocarle al cuadro. ¿Por qué no? Me gustaría saber dónde está el tonto del cuadro del báculo de las arenas. Porque eso va a ser un objeto que definitivamente necesitaré conseguir. ¿Quién eres tú exactamente? ¡Ah! ¡Tú eres la primera secuestrada! Oye, mira qué bien. Link. El tiempo que llevo sin verte. Te has convertido en todo un valiente. Pensaba que iba a decir en todo un hombre. Digo, si no ha pasado tanto tiempo. Sé que la última semana no hubo el Ivestream. Pero vamos, que tampoco es para tanto. No ha pasado tanto tiempo. El tiempo que llevo sin verte te has convertido en todo un valiente. Gracias, Link. Pero para devolverle Hyrule a Paz de antaño necesitamos el poder de los siete sabios. Y el chiquillo es uno de ellos por algún motivo, no especificado. Por favor, salva a los demás. Cuento contigo. ¿Cómo te va? Ya le he dicho a tus padres la noticia. Lo peor de todo es que se lo han tomado bien. O sea, que yo creo que en realidad tampoco te querían una cosa así loca. ¿Sabes? Cuando estabas en tu casa. Para tener en cuenta que estoy aquí. Sí, sí, sí. Bla, 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 bla. Que sí, chiquillo. El capitán intentó ayudarme y acabó convertido en una pintura. Una vez confines a Yuga también podré rescatar al capitán. El capitán me da igual. Su espada me la he quedado yo ya para mí. O sea, que le den. Por favor, ayudaré a él también. Y toda la gente de cirule. Vale. Y al chiquillo le digo que en su casa no le quieren. Y le da todo igual. Míralo. Estaba perfectamente ahí. Míralo dos alticos. Me voy, me voy, me voy. Ya me contaréis. Te he dejado aquí compañía. ¿Sabes? Al chiquillo. Pásatelo bien. Ceres. Ahora, echará hace menos estar dentro del cuadro. ¡Uh, historia! El reino de Lorulet. Ah, no, espérate. Estúpida voz de cómo se llame. El reino de Lorulet también fue hermoso antaño. Así es. Tan hermoso como el reino del que provienes. Aeroling rápido. Sálvanos. ¿Por qué estás con el cuadro de Zelda exactamente? ¿Has cogido el cuadro de Zelda del tío este, como se llame? Que ya no me acuerdo. Del malo. Quiero guardar la partida, Negapato. Pero ya te he dicho, no te confíes. Y antes de terminar, como tenemos un poquito de tiempo, porque ya digo que lo voy a alargar un poquito más en live stream, vamos a reforjar la espada. Reforjar la espada es súper importante y necesario. Porque me he aburrido ya de la espada esta. Ya se ha pasado de moda. Si pueden convertirme la espada en otro diseño, a ser posible rojo, pues mola más. Así que voy a ello. Pero el templo del bosque de calaveras ha sido menos de lo que esperaba. El jefe, de hecho, tan... Bueno, el jefe, lo de la mano, me ha sorprendido, pero... Pero no era para joder con los tontos de las bombas, ¿no? Porque era más rápido lo que pienso. Odio este mundo. ¿Por qué queréis vivir todos tanto? Sumiros en la desgracia de una vez y moriros un poco más rápido, por Dios. Es súper cansino que hay que matarlos. Tienen todos 10 millones de vida. Esto es falso. Si es que lo sabía. No hay esperanza en este mundo. Y además, hay maimais pa' aburrir. Tú, maimai. Ven conmigo. Vale ya el de las bombas, por favor. Intentaré ir a ver a la madre maimai. Ay, tengo 9. Explica si seguro que el número mágico va a ser 10. El número mágico va a ser 10 maimais. ¿Y esto qué pijo es? Anda. Viajar al mundo real. Pues me parece que sí, gracias. Porque hay una pared separando la ciudad del bosque. Pero bueno, lo próximo que haré mierda es ir para atrás y volver al mundo mágico y misterioso del Orule sin querer. A ver, otra vez más. Porque no viajo suficientemente entre mis dos. Fuera Link, por favor. Lo primero. Ir a que me forjen la espada. Importante. Y a ver qué tal es el diseño y todo eso. Espero que no tengan que tener la espada cierta cantidad de tiempo. Porque entonces me fastidian. Pero podría aprovechar para ir a ver a la madre maimai. Pero me vendría bien tener un maimai más. Porque cada cuánto te mejoran... Voy a preguntarlo. Eso no es un spoiler. Cada cuántos bebés maimais te mejoran... ¿Un objeto? Este Guri, qué preocupados nos tenía. Madre de Dios, en serio. Que está atrapado. Que yo creo que está peor que antes. Cuando estaba en un cuadro, por lo menos no sentía hambre y todo eso. Pero se va a morir de inanición. Uy, perdón. Por cierto, Link. Oye, tú tienes dos mirales maestros. Sí. Yo voy a mejorar esa espada. Espera y verás, pues... Se te está tardando. Ahora soy tu cliente y puedo abusar de ti. Quiero la espada para ayer. Me pongo ahora mismo con ello. Vamos, pitufo. Corre. Vamos allá. Estoy impaciente. Espera un momento y verás qué maravilla. Dime, que la... Venga, venga, venga. ¿Qué te parece? Ni yo ser capaz de forzar otra espada igual. No vas a hacer otra cosa. Pero espero que te sirva de ayuda. Aunque te queda mucho por hacer, ¿verdad? Roja. Fenomenal. Pensaba que le cambiarían también el mango. Pero bueno, no está mal. Perfecto. Ahora la espada corre más. No dudes en poner a prueba de sofilar la hoja. Esta hoja es mi obra maestra. Llévala con orgullo. Y tanto. Es un poco más rosita que roja. Pero mira cómo farra. Y creo que tengo más rango para hacer la rula. Esto es más injusto cuando juego al futbolín. Gracias, maestro. Ahora, si no te importa, te abandono. Los dos primeros templos que he elegido tendrían dos minerales misteriosos. No está mal. Le he dado en el clavo. Así que mira la espada como farra. Me falta poder cambiar el traje al traje rojo. Y ya voy a juego total. Porque ahora mismo voy con los colores mezclados. Y no me siento muy bien. La combinación de colores no es la mejor. No es la mejor. Pero bueno. Podría mejorar. Pero la espada es roja. Y eso siempre mola. Diez son los chorripolleces que necesito, ¿verdad? Joder. De verdad. Dejad de infiltraros. Pues necesito un bebé maimai más. Porque ya que estoy, podría mejorar un objeto. Y abeja, vete a tu casa. Por lo menos la verdad es que el jefe del templo este era más fácil que el del templo del Lintu de Paz. Es uno de los peores jefes para mí. La polilla gigante de los pinchos. Creo que me lo pasé a la primera cuando lo jugué en Lintu de Paz en el canal. Pero no fue así cuando lo jugué originalmente, os lo aseguro. Han metido pocos pinchos en los templos en este juego, ¿eh? Todavía no he visto los típicos pinchos que se mueven por voluntad propia. Los he hecho de menos nada en absoluto. Pero quiero decir que me extraña... ¡Ajá! Sabía yo que golismeando en plan aleatorio encontraría otro tonto. Ven aquí, bebé maimai. Que hay que mejorar algo. Tal vez. A lo mejor solía llevarlo con la mamá maimai. Perfecto. Diez. Diez de cien no está mal. En un solo día hemos hecho algo. Voy a ver a la madre y voy a ver si os puedo vender al mejor postor. A ver qué me da. Pero esta vez, Lint, tienes que pedir rescate. Porque me parece muy mal esto de que regales bebés gratis. O sea, le podéis estar extorsionando de una forma aquí increíble. A la madre pulpo... La ración de sepia que te está hablando aquí delante. Y si puedes cocinarla después, mejor. Sabía que podía contar contigo gracias mil. Chiquillos. Venga. No molestéis. Parece que tienes objetos con los que podría demostrarte mi gratitud. Ajá. Déjenos un momentito. No te preocupes que no te los estropeo. Solo quiero dejártelos chulísimos. Bien. Puedo elegir. Puedo elegir. Y solamente son los objetos que no tengo de alquiler. No tenía en cuenta eso. Las bombas serían interesantes. Los brazaletes de fuerza, entonces, aún no puedo. Vale. A ver. Vamos a dejarlo claro. Para entrar en el templo de... Porque esto va a ser... Voy a preguntarlo, pero para no tener que mirarlo. Y no tener que perder mucho tiempo explorando. Podría... Para poder entrar al templo del agua. O al templo del pantano. Que seguramente sea el templo del agua. Que no es obligatorio que lo haga el siguiente. Pero quiero seguir más o menos el orden del link to the pass. Para comparar. ¿Vale? ¿Qué me puedo... ¿Qué tengo que vender? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué objeto tengo que cambiar? ¿Si es realmente un objeto? ¿O se consigue de otra manera? Porque necesito levantar piedras grandes. Estoy casi seguro de ello. Que mejor es el centro de fuego cuando pueda. Bueno, eso ya... Pero... Para entrar al templo del agua. ¿Me lo podéis decir? ¿El gancho? No, no, no. Esperad. No quiero objetos que me sirvan para matar mejor. Necesito saber qué necesito para entrar al templo del agua. Porque necesito mejorar... Necesito coger piedras grandes. ¿Eso es un objeto que puedo cambiar con los maimais o no? ¿La bomba seguro? Pero la bomba no puede romper las... Los... Estes grandes, ¿no? Lo ven de uno. O sea, levantar piedras gigantes no es... No es un objeto que mejorar, ¿verdad? Para asegurarlo. ¿Podéis hacer frases? ¿La bomba gigante se consigue en otro sitio, pero no es la bomba mejorada? ¿Puedo mejorar las bombas aquí? Decir frases, no digáis palabras porque no me dejáis nada, claro. Pensad que hay retardo en el chat, ¿vale? Estoy viendo palabras sin sentido. Gancho, flechas... Sí, pero... Pero... Quiero decir, ¿eso es lo que me sirve para entrar al templo? ¿Por qué no? ¿No? Vale. Entonces, si... Quiero dejar claro. Para poder entrar al templo del agua necesito un objeto que no es ninguno de los que puedo comprarle a Rabio. ¿Verdad? Es lo que voy a suponer. Si no, me voy a cagar en todos los dioses. Así que, ¿cómo mejorar como objeto que me serviría mejorar? No necesitas mejorar ningún objeto. Eso es lo que quería saber realmente. Ahora, como objeto que mejorar, la verdad, me interesaría mejorar el arco y las flechas. O las bombas. En principio, son los dos objetos que más me interesan. O la ruleta de la fortuna. Pero el arco y las flechas... Voy a mejorar el arco y las flechas. Son el objeto siempre más útil para atacar enemigos. Aunque lo he utilizado poco, pero suele ser el más útil. Cosa para aniquilar arco y flechas. Correcto, correctísimo. Va a comérselo. Que tenía que lo estaba viendo. No le pongas un símbolo de una... No le pongas un símbolo tuyo. Uh, le ha cambiado de color. Mola. Digo, le va a poner un símbolo de calamar. Y no voy a poder coger el arco del asco. Pero, ¿cómo demonios has hecho eso? Enhorabuena. Pruebalos para ver unos efectos. Guay. Ha puesto el arco de una forma chula. Adiós, chiquillos. Ya nos volveremos a ver. Mis churrumarillos son muy tímidos. Así que algunos están escondidos en un sitio más inesperado. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero tengo un arco tuneado. Y me mola. Ahora, no es rojo. Hay un fallo de diseño ahí, pero bueno. Lanza tres flechas. Gasta... Creo que gasta la misma magia que gastaba. Madre mía. Estoy súper pimpeado. Tengo el arco azul y la espada roja. Madre mía. Link con los colores del Barça por la vida. Me falta conseguir el traje azul. Y ya estamos con el set completo. Para ir a poder animar al equipo en los campos de fútbol. Pero bueno, he mejorado cosas y casi tengo mil de dinero. Podría comprar otro objeto. Para terminar, vámonos de compras. Y vámonos con estilo. En la limusina voladora. El próximo día ya conseguiré nuevos objetos. Intentaré acordarme de lo que estoy diciendo. De que hay una bomba especial y no sé qué. Debajo del pueblo de Lorule y todo eso. Pero como no puedo entrar al templo del agua todavía. De todas formas, iba a ir al templo de Lorule lo próximo. Al templo, al pueblo de Lorule lo próximo. Así que no es una cosa que no fuera a hacer. Pero voy a comprar otro objeto más ya que puedo. Y probablemente el boomerang. Como el resto no... Cetro de hielo y el cetro de fuego son muy situacionales. Y la cosa del viento también. Voy a comprar el boomerang que sirve para stunear enemigos. Y a lo mejor puedo hacer algo cuando lo mejore. Con el boomerang que sea interesante. Así que voy a darme el boomerang también para mí. Y le quito ya las estúpidas orejas. Pero vamos bien. Vamos a buen ritmo de quitarle orejas a las cosas. Soñamos con un futuro sin orejas en los objetos. Y estamos dando los pasos necesarios para conseguirlo por fin. Así que... Espero con entusiasmo. ¿Tú qué haces aquí espiando mi casa? Vete a tu casa, por favor. Pervertido. Míralo. De verdad. Debe ser la secreta. Que ya están intentando investigar a ver quién ha visto el negocio ilegal en mi casa. Han tardado, pero ya están por fin viniendo. Vale. Pues nada. Creo que voy a cortar aquí ya por fin. Tengo la espada roja. Tengo el arco súper bonico. Azul. Lo cual, si no le doy a la gente, no sirve para nada. Y ojalá quiten... Aunque no cargue el arco, te dispara tres flechas. Interesante. Que siempre lo mantengo cargado, pero no hace falta. Pues ya está. Tengo nuevos objetos con nuevos diseños y todo eso. Esto va a ser más largo que el Intu de Paz. Voy a tener que mejorar objetos y ver diseños y tonterías. Entusiasmado. Pero bueno. Nos vemos el próximo día. Un momento. Me están spoileando en el chat de Escarado. Hola. Hay un maimai detrás de la casa de Link. Y lo estaba escuchando ya por fin. No sabía qué sonido hacían. Pero es que ya digo. Yo tengo el volumen bastante bajo y no oigo las cosas. Pero mira. Un maimai más para el próximo día que ya no tendré que conseguir. Superpato, por favor. He vuelto. Si alguien te dice que he estado guardando en patos pecadores. Entonces, patos colocados por tu enemigo nega pato. No les creas. Es todo mala prensa para hacerme quedar mal. Pero tú sabes que yo soy fiel a superpato. Y nunca jamás te traicionaría. Lo sabes, ¿no? Nunca guardaría en patos ajenos solamente por conveniencia. Lo sabes, ¿no? Espero que quede claro. Porque creo que no ha sido suficientemente insistente en ese punto. Vale. Ahora sí. Vamos a terminar aquí. Nos vemos el próximo día. El próximo sábado. Va de sábado a sábado. Y ya va quedando menos tiempo para terminar el juego. Quiero terminar el juego este antes de navidades. Y está la cosa muy mala. Pero vamos. Ya he completado dos templos del mundo oscuro. Me siento bien. Pero quería haber completado hoy tres. O sea que fantástico. Pero mejor a las espadas. Mira cómo va la espada. Es roja. Pues eso. Nos vemos el próximo día. Nos vemos entonces. Adiós. 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 Adiós.